Un ordenador de sobremesa para editar vídeo y jugar, ese es el reto de MSI y aquí está el resultado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es el PC de gama alta que he podido montar con componentes de alta calidad para renderizar vídeos a 4K. Vamos a repasar el hardware, su rendimiento y lo que se podría mejorar de este mismo ordenador. Como todo ordenador, para editar vídeo necesitamos un buen procesador. Apostamos por un i7-8700K, un procesador de octava generación, muy nuevo vamos, que hará que editar vídeo y renderizarlo sea sumamente rápido. También aprovecharemos su potencia bruta para el gaming. Este procesador de octava generación lo montamos en una placa base compatible de MSI, eligiendo siempre la mejor marca, la Z370 SLI Plus de MSI. Esta es una placa base no muy cara, pero que tiene todas las características para dar el mejor rendimiento. Como es obvio, soporta los nuevos procesadores Coffee Lake de 6 núcleos. También vamos a poder hacer overclock a nuestro procesador sin problemas. Además, tiene multitud de puertos y es compatible tanto con SLI como Crossfire. Y una de las cosas muy importantes o sumamente importantes para editar vídeo es la cantidad de memoria RAM. Las memoria RAM son unas HyperX Predator de 3333 MHz, un total de 32 GB. Con esto le estamos dando a nuestro equipo la memoria RAM que necesitamos, tanto para jugar como para editar vídeo en 4K. Y llegamos a la tarjeta gráfica, bueno, la fantástica GTX 1080 Gaming X. Poco podemos decir de rendimiento de esta tarjeta gráfica ensamblada por MSI. Aquí arriba te dejo una tarjetita con su análisis en concreto. Y es que por lo demás lo acompañamos con 4TB de disco duro, un SSD de Intel de tipo M.2 de 250 GB. Y el procesador lo refrigeramos con la Cooler Master Master Liquid Pro de 240 mm. Es decir, un doble radiador que va a ir muy bien para refrigerar nuestro procesador. Y este mantendrá las temperaturas de nuestro procesador, de nuestra CPU, realmente bajas. Estos componentes están alimentados por la fuente de alimentación también de Cooler Master, la V750. Una fuente de alimentación de gama alta de 750 vatios que va a alimentar sin ningún tipo de problemas todo este ordenador. Eso sí, todo esto montado dentro de la Cooler Master H500P. Una caja, una torre, un gabinete que en teoría es de gama alta. Y es que en general, este PC funciona realmente bien, tanto para gaming como para editar. En el terreno del gaming no tenemos muchas sorpresas. En una resolución 1440p es donde destaca su rendimiento con una resolución muy buena. Y cuando hablamos de 4K, el rendimiento se ve afectado. Pero en la mayoría de juegos vamos a tener más de 30 FPS en configuraciones ultra. Cosa que, bajando los presets gráficos, lograremos mejorar ese rendimiento en resolución 4K. Y una de las premisas de este PC es la creación de vídeos en 4K. Hemos hecho nuestras pruebas y editar 4K en un ordenador así es muy sencillo, muy liviano y muy cómodo. Ahora, pasando un poquito así por encima, el tiempo de exportación de 1 minuto de vídeo en 4K en Premiere CC 2018 tarda 1 minuto y 23 segundos, mientras que renderizar 10 minutos en 4K nos tarda unos 13 minutos clavados. Está claro que esto va a variar según la edición, la corrección de color, estabilizar la imagen o añadir según qué transiciones de vídeos o efectos puede hacer que el tiempo de renderizado se extienda. Pero os aseguro que para editar 4K, un ordenador así es ideal. Sobre todo, si utilizamos los proxys para editar en Adobe Premiere, va a ser aún sumamente más sencillo. En general, este ordenador montado a piezas es una bestia. Elegir bien los componentes y de alta calidad apostando por MSI y Cooler Master es todo un acierto. El corazón, Intel. Creo que la octava generación está sumamente bien, tanto para el gaming como para editar vídeo y también para hacer streamings en la plataforma que nosotros queramos y jugar horas y horas. Quizás lo peor de todo este montaje es la caja. La Cooler Master H500P es muy chula y se ve bien, pero los materiales de plástico exterior hacen que pierda mucho valor y recordemos que esta caja cuesta sobre los 170 euros. Si queréis algo similar, os lo aconsejo, pero también aconsejo apostar por otro gabinete de más calidad. Aquí abajo en la caja de descripción vais a tener todos los componentes, todo lo que recomendamos y más cosas de MSI que ha hecho posible este vídeo. Poco más chicos, yo soy Gabriel de Unbox Me Spain, me puedes seguir por Twitter y me puedes seguir leyendo por UnboxMe.es. Nos vemos en más vídeos.